Y yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi corazón y a mi alma Y yo le edificaré casa firme Andará delante de mí ungido todos los días Texto hermoso ¿no? Si o no, está bonito ¿no? Está muy lindo Hermoso texto el que acabamos de leer en primer libro de Samuel Dice yo me suscitaré Si quiere cambiar la palabra suscitaré y ponga me levantaré Obtendré, llamaré ¿Ok? Note que dice que quien es el que se suscita ¿Quién es el que se llama? ¿Quién? Cuando dice yo, está hablando Dios Es decir, el que pone las soluciones es Dios Yo me suscitaré ¿Qué se va a suscitar? ¿A quién va a llamar? ¿Qué va a levantar? Habla de un sacerdote fiel Cambie la palabra sacerdote Porque usted ya pensó en sotana y en clérima Sacerdote significa servidor ¿Estamos de acuerdo? Ese sacerdote, ese servidor debe ser fiel Y explica cómo es esa fidelidad Que haga conforme a mi corazón y a mi alma De eso hablaremos ahora Y entonces habla de la promesa que vendrá para ese sacerdote Para ese tipo de servidor fiel que Dios va a levantar Dice, le edificará casa firme ¿Cuántos desean una casa firme? No estoy hablando de un driver firme Cuando habla de casa estoy hablando de una familia firme ¿Cuántos desean una familia firme? ¿Cuántos desean una generación firme? ¿Cuántos desean unos hijos firmes? ¿Cuántos desean tener nietos firmes? Ok Además de que será una casa firme Dice Andará delante de mi ungido todos los días No vaya a ponerle mal La puntuación porque lo entiende mal No es caminará delante de mi ungido Porque es que como tenemos un evangelio enfocado en el hombre Entonces va a caminar delante del ungido Y el ungido soy yo Rubén Quijano Tiene que caminar delante de mi No, eso no está diciendo el texto Caminará delante de mi ungido Es decir Ese nuevo sacerdocio fiel A quien Dios le dará una casa firme Tendrá una característica Caminará con la unción de Dios Todos los días delante de ese Dios Es decir Irá a la presencia Y en la presencia Obtendrá la unción necesaria Para vivir la vida de fidelidad Que Dios le está exigiendo ¿Estamos bien? Ok ¿Si estamos bien? ¿Cuántos desean una generación ungida? Ok, ok Ungida por Dios Porque hay gente ungida para rumbear Hay gente ungida para hacer plata Hay gente ungida para hacer tramposo ¿Si? Desde pequeño le decían hacer tramposo Toma túmbelo por aquí Gánele por acá Bájese por allá Ok, esa gente está ungida para eso Pero este es un tipo de generación Que Dios está levantando Que es fiel Está ungida por Dios Por el Espíritu de Dios ¿Cuántos tienen una generación ungida? ¿Y los demás qué es lo que quieren? ¿Cuántos desean una generación ungida? Ok ¿Cuántos quieren unos hijos ungidos? Ok Dice que estarán ungidos delante de Dios Todo el tiempo ¿Cuántos quieren los niños ungidos? ¿Cuántos quieren que cuando crezcan y se hagan joven Sigan ungidos? ¿Cuántos quieren que cuando se casen y formen hogares Estén ungidos? ¿Cuántos quieren que sus hijos lleguen a viejos ungidos? ¿Cuántos quieren que le den nietos ungidos? ¿Cuántos quieren que le den bisnietos ungidos? Este mensaje es para ti Si tú quieres de eso Te conviene escuchar Te conviene como dicen por ahí las Las viejitas chismosas Parar la oreja Parar la oreja Parar Y han usado la unción de Dios Para hacer su propio negocio religioso Y les ha ido aparentemente bien Digo aparentemente bien Porque nadie sabe lo que se cosecha Nadie sabe lo que se vive Y que el público no sabe Hay muchos ministros de renombre A quienes sus hijos se les ha suicidado Ayayay Pero que es de fama Yo preferiría no tener fama Y tener mis hijos en el cielo Ok Pero bueno Ese no es el tema de hoy Dios está levantando Gente que va a respaldar Poderosamente Este tiempo Es el final de los astutos Que han encontrado la forma humana Para llegar a la cumbre Mientras pierden su alma Y sus generaciones Se levanta un tiempo De parte de Dios Para la gente fiel Los astutos perderán Los astutos serán avergonzados Quienes se acostumbraron a vivir En la cuerda floja De lo permitido Van a sufrir Hasta yo no lo trajo Toda una demanda Que usted me venga Desde que llego Porque quiero que tu trabajo Sea fructífero Y no pierdas el fruto De tu trabajo Es que te voy a predicar Ok Hay gente que se ha acostumbrado A vivir en la cuerda floja No estoy hablando del mundo Estoy hablando de los cristianos evangélicos Que si se puede hacer esto Que no se puede hacer esto Esto no es malo Yo creo que esto No porque el Señor me entiende Ese tiempo De esa gente mediocre Religiosa pasó Viene un tiempo Donde Dios exige Fidelidad Porque lo que va a dar Es demasiado grande Quienes se habituaron A pecar Y a fallar Van a perder Mucho más Que la credibilidad De sus hijos Van a perder Lo que han anhelado tener Porque Dios Cierra los cielos Sobre una generación Desobediente Y la abre Para hijos fieles Este es el tiempo En el que Dios Levanta un nuevo Linaje sacerdotal Un nuevo linaje De servicio Un nuevo linaje De hombres y mujeres Que tiene una característica Son fieles Y en esa fidelidad Tienen un corazón Conforme a Dios Termina el tiempo Para el sacerdocio Y el servicio Con un corazón Conforme a la razón Termina el tiempo Para los sacerdotes Y maestros Con un corazón Conforme a las ambiciones De quienes les escuchan Porque cuando preparan Sus enseñanzas No están pensando En lo que Dios Necesita hacer En su pueblo Sino en lo que El pueblo Quiere escuchar Para volver Para volver el domingo Siguiente A traer los diezmos Ese tiempo termina Nadie dice amén Termina el tiempo Para los sacerdotes Con un corazón Conforme a sus propias Concupiscencias Termina el tiempo Para sacerdotes Con un corazón Conforme a sus propias Ambiciones de éxito A costa del fracaso Del reino de los cielos Porque cada que el hombre Logra su propio éxito Es a costa Del reino de los cielos Viene un tiempo Donde el que va a tener éxito Es el reino de los cielos Y los hombres Recibiremos Una retribución De ese éxito De gloria de Dios Alguien diga amén Ey que paso ahí Que están tan callados hoy Dame un aplauso a Dios Viene un tiempo poderoso Se abre un tiempo profético Vivimos un tiempo Donde el modelo sacerdotal Se ha pervertido Hemos visto sacerdotes Servidores Que imparten un modelo De falsa humildad Para ocultar El miedo al éxito ¿Conocieron a esa generación? Yo soy muy humilde No es humilde Lo que quieres Es ocultar tu miedo A enfrentar La responsabilidad Que tienes de vencer De la mano de tu Dios Porque es más fácil Demostrar que soy humilde Cuando no tengo Donde caerme muerto Pero lo que Dios Necesita es mostrar La humildad En quienes han cosechado El éxito Y siguen siendo fieles A los principios Que Dios les ha dado Ese es el tipo de gente Que Dios está levantando Hemos visto sacerdotes Que imparten un modelo De sabiduría absoluta Que todos reconocen Que todos reconocen Que son gente muy sabia Y que saben mucho Los únicos Que no lo reconocen Son sus hijos Y sus mujeres Oh que pastor Oh que palabra Y los hijos No quieren saber de ellos Los hijos volando Desde un continente A otro Para huirle al papá Para que otro pastor Lo reciba En otro país No le digo De quien se trata No sea chimoso Pero pasa Vemos sacerdotes Que imparten Un modelo De hombres De negocios Que siembran Ambiciones En sus seguidores Hombres de negocios Que desde los púlpitos Humillan a los pobres Y siembran Una mala semilla En las nuevas Generaciones De ministros Muchachos Que quieren ser pastores Porque quieren ser Un hombre de negocios Como su pastor Quieren tener el dinero Las joyas de oro Y el manejo Que su pastor tiene Esa no es la convicción De los ministros Que Dios va a levantar Dios va a levantar gente Con amor por el necesitado Con amor por el pobre Y Dios los va a socorrer Y les va a dar bendición Y les va a abrir los cielos Y Dios va a pisotear El orgullo del hombre Para poner en alto La humildad Que Dios da Escúchame Por mucho tiempo Dios ha tolerado Nuestra infidelidad Nuestra imperfección En el servicio A Él Pero este es el tiempo Donde los cielos Serán abiertos A favor De los que tengan Una actitud De fidelidad La mediocridad Será derrotada Por la excelencia Y la fidelidad Esta se impondrá Sobre toda Infidelidad humana Yo no pensé Que esto iba a salir Un mensaje tan profético Pero no tengo la culpa De que Dios me lo dé así Dios te está hablando Que hay un cambio En los aires Que nuestra oración Por más de 15 años Está surtiendo Un efecto El efecto No es que va a caer Oro del cielo Para que la gente Tenga plata y carro El efecto Es que la gloria De Dios Va a ser enviada Sobre los fieles La fidelidad Dios no la va a negociar Vamos a revisar un poquito Este pasaje De Samuel 2 Si les parece Para entender Que es lo que Dios Quiere hacer La primera verdad Es esta Diga que está a tu lado Dios es inmutable Y el hombre Inestable Esa palabra inmutable No piensa que es una grosería No es que no cambia No muda Vamos al capítulo 2 Versículo 30 Dice así Por tanto Jehová el Dios de Israel Dice Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante De mí Perpetuamente Mas ahora Ha dicho Jehová Nunca yo te halaga Porque yo honraré A los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos En poco Les ubico Les ubico Históricamente En el pasaje Dios había levantado En este momento Al sacerdote Que era Eli Eli Un sacerdote De esos flojos De autoridad Los hijos Eran unos verdaderos Bandidos A que punto Llegaban los hijos De Eli Que dice que cuando Iban Negociaban Las ofrendas Traían la gente Para dar la comida Y sácame la carne Grande a mi Del becerro Negociando Dentro de las ofrendas De la gente Unos bandidos Llegaron Hasta fornicar Con las muchachas En el altar Mientras el papá Decía No, mi pobre muchacho No les puedo decir nada Porque cuando usted No tiene un papá Con hebilla Necesita un diablo Que tenga trinchete Ey, ey, no Usted no me dio eso Es mejor un papá seguro Así con cara Como de Buenas noches ¿Cómo vamos? Es mejor así Como con cara Es policía Ok Ahora nos van a ir Todos los papás Aquí No Pero Él era un tipo flojo Entonces Dios Vio una mujer Un día Que lloraba En medio de su dolor Porque la humillaba No había podido Tener hijos Y la humillaba Y esa muchacha Esa mujer se fue A llorar allá Y lloraba Señor Me has dado hijos Ayúdame Si tú me llegas A dar uno Señor Yo te lo ofrezco Mientras este Estaba despreciando El servicio a Dios Con unos hijos Incorregibles Había una mujer Que no tenía Pero anhelaba Cuando el sacerdote Elí la vio Orar de esa forma Y llorar Le dijo Suelta el vino Está borracha Porque él no podía entender Que una persona Llorara delante de Dios Él estaba enseñando A llorar Delante de los hijos Ok Ok Entonces Estás borracha Váyase Duerma Duerma la borrachera Le dijo Así literalmente Vaya Y la mujer Le dijo No yo no estoy borracha Solo que tengo un dolor En mi corazón Que no me cabe Le estoy pidiendo A Dios un hijo Váyase aquí Y la mujer Y la mujer se fue Sorpresa Dios le dio el hijo Cuando ese muchachito Nació Le puso Samuel Y dijo Señor Te lo ofrezco ¿A quién tenía Que llevárselo? A Elí Y le dijo Aquí está el fruto De mi borrachera Señor Se llama Samuel Se lo pongo a usted Para que me lo críe Yo me imagino Cada mujer dijo Padre Que no salga Como los hijos de él Claro Como no tenía El amparo Porque no era hijo No lo trataba Con tanta condescendencia Y no que lo trataba A mano dura Y entonces Ese muchacho Samuel Se convierte En un profeta De Dios Porque la liviandad No levanta hijos fuertes No estoy diciendo Que los trates mal Trátalos con amor Pero con seguridad Y autoridad Como Samuel No fue un muchacho Que le daban Todo lo que quería Es decir Hay que lavar la losa Los hijos de él Decían Yo por ahora no voy Vaya usted Samuel Hay que hacer tal cosa Yo no voy Decían Vaya usted Samuel Y Samuel decía Salía así Como el chavo El ocho Todo yo Todo yo Todo yo Todo yo Mientras él decía Todo yo Todo yo Dios le decía Todo para usted Todo para usted Todo para usted Y Dios lo levantó Como un sacerdote Ahí está el pasaje Dios le está comunicando A él Y la noticia Le dice Viejito He decidido Levantarme Un sacerdocio Diferente al tuyo Tu familia No me da la medida Ahí caemos En el pasaje Estamos de acuerdo Este pasaje Que acabamos de leer Es un pasaje Bastante fuerte Pues se nos ha enseñado Que Dios no cambia Sus decisiones Eso nos han enseñado ¿No? Dios dijo Y Dios lo hará Si eso está en la Biblia Dios dijo Y lo hará Es decir Cuando Dios promete algo Dios no se va a patrasear Pero 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 Diga conmigo eso Pero Hay un pero La gente Que ha enseñado Que Dios no cambia Sus decisiones Esto le ha servido Para deshonrar a Dios Y a la gracia Y a la gracia de Dios Porque amparados En que Dios no cambia Van a pecar Pensando que Dios No puede echarse atrás O sea Ya te tengo amarrado Ya no puedes decir que no Y sigo pecando Y no te puedes echar Porque entonces Serías infiel Diga al que está Al que está a su lado Hacia el estilo mexicano Diga Despacio Carnal El concepto Del Nuevo Testamento De dones y llamamiento Irrevocables Está en la Biblia ¿No? Los dones y el llamamiento De Dios Son irrevocables Ese concepto Lo hemos usado Como una excusa Para desobedecer Y para deshonrar a Dios A como Dios me llamó Yo puedo hacer Como yo tengo los dones Yo puedo hacer Despacio Está jugando con fuego Y con un fuego que quema Que quema eternamente En este pasaje Vemos que Dios llama Que Dios dispone Que Dios promete Pero que todo queda sujeto Al propósito de fidelidad Que el hombre tenga ¿Usted está entendiendo Lo que Dios le está diciendo? Diga conmigo Me están fundamentando Porque lo que hacen Muchos predicadores Es que le dicen a usted No, no, no El Señor está con usted Para que usted siga En su mediocridad No Usted tiene que entender Para que no se lleve Una sorpresa Y después de 20 o 30 Diga Señor Me dejaste tirado No, Dios nunca lo dejó tirado Usted dejó tirado a Dios Dios tenía un propósito Con tu vida Pero tú fuiste infiel Alguien más Dígame El poder Dios no cambia Dios jamás Desdice lo que ha prometido Jamás Pero Si tú y yo No estamos interesados En su promesa Si le demostramos Con nuestras acciones Que no nos interesa Lo que él tiene Planeado hacer Él retoma Su palabra Y busca corazones Más sensibles Y fieles Para cumplir Lo que quiere hacer ¿Cuál es el problema? Diga conmigo esa frase Que es una frase De autoridad De mi Señor Padre Diga conmigo ¿Cuál es el problema? Dígame así ¿Cuál es el problema? Que yo voy a hacer contigo Esto y esto Y esto Oh sí Señor Y lloras Y todo Aleluya Dios me lo ha dicho Aleluya Enseguida sales De aquí A desobedecer Obedecer Lo que Dios Te está pidiendo Dios dice Se nota Por sus actuaciones Que no está interesado Llora ante mí Pero no actúa No está interesado ¿Qué hago? Ve por allá Uno Desechado Inservible Que todos lo critican Que no sirve Y Dios dice Tal vez Ese con menos capacidades Tenga una mejor actitud Y Dios le guiña El ojo Ey Está interesado En algo Y como ese está mal Ese si corre Señor Aquí estoy Este me puede servir Los hijos De Lee Eran parte De un sacerdocio Que se corrompió Su infidelidad Hizo que Dios Buscara una nueva Simiente Para continuar Sus propósitos Porque los propósitos De Dios No los va a detener Nadie Ni siquiera Un hombre A quien Dios Le ha prometido Debemos aclarar Que el propósito De Dios Se cumplió Claro Pero No con los descendientes De Lee Los descendientes De Lee Se perdieron Y eso No detuvo El plan De Dios Pero para Lee Y sus generaciones Representó Fracaso Y condenación Digo yo Pregunto Al final Dios Levantó Alguien Para ayudar Al pueblo No Levantó A Samuel Y Samuel Se llevó La gloria Y ahí hay Dos libros Escritos Por él Y los hijos De Lee Se perdieron Quien sabe Quien han Combinado Bandidos Siempre que Se habla Mal de él Que triste Que los hijos De uno Hablen mal Porque uno No pudo Educarlos Y informarlos En lo que Dios Decía Eso es muy triste Ese es el caso De Lee Escúchame Nuestra honra A Jesús Y a nuestro Llamamiento Determinará El nivel De respaldo Que él nos dé Hablo de honrar A Jesús En nuestro servicio Aquí adentro Y fuera Del ministerio Debemos honrarlo Como ministros Con una conducta Ajustada A la palabra Que predicamos Es decir Si yo soy un ministro Yo tengo que ajustar Mi vida A la palabra Que predico No tengo que ser Un tipo Absolutamente Perfecto Porque estoy En procesos De transformación Como usted Y como yo Pero lo menos Que puedo hacer Es decirles A ustedes Que hagan Y obligarlos A hacer Lo que yo no he podido hacer Es más honesto Decirles Lo difícil Que es para mí Hacer algo Para decirte Que me ayudes Y que entre los dos Luchemos por hacerlo Pero mal haría Un ministro Que se para A predicar Lo que no puede Vivir Debemos honrarlo Los líderes Quien desee Ser un líder Para Dios Debe tener Una conducta Digna De imitar No solamente Con la excusa Que presenta Para decir Que estás Haciendo bien Sino con una Conducta Que demuestra Que lo estás Haciendo bien Porque a veces Trabajamos Más tiempo Buscando la excusa Que buscando la excelencia No le voy a dar Muchas referencias Pero te pasa Hasta cuando vas A llegar a la iglesia Como no llegas Temprano Te ocupas más tiempo En pensar en la excusa Que en llegar temprano Y cuando ya la tienes Estás tranquilo Porque en verdad El objetivo No es cumplirle a Dios Sino quedar bien Con los hombres ¿Y qué pasó? Que están tan serios Usted ahí Diga que está a su lado Con cariñito Recibalo con cariñito Dígale Los que trabajan En la iglesia En las funciones Esta es una iglesia Que usted no lo nota Tal vez Debe notarlo Párenme una hormiguita Este mundo sube Baja Todo el mundo está trabajando Todos los que hacemos Nuestra función En el servicio Necesitamos Exigirnos A nosotros mismos El más alto nivel De testimonio Porque estamos Representando El trabajo de Dios Es por eso Que a veces Me toca ponerme En serio contigo No es porque No te amo Al contrario Es porque te amo Debemos honrar A Jesús Todos los que llevamos La camiseta Del evangelio Cambia Mira ayer me pasó Algo Yo salí De la iglesia Y me fui A mi A mi me pasa eso A ninguno A usted Les ha pasado Pero a mi si Mi esposa Me llama Para pedirme Que le lleve algo Entré a un supermercado Cuadré el carro Cuando yo voy saliendo Yo iba con mi uniforme Obviamente Pero iba saliendo Y mi carro Tiene los distintivos Del evangelio Y se acercó Una mujer Y me dijo Wow Lo bendigo Ustedes son Los del evangelio Cambia Yo le doy Gracias a Dios En inglés Me dijo todo eso Yo le doy Gracias a Dios Cuando lo veo Me tomaba la mano La anciana Y me decía Gracias por lo que Están haciendo Gracias Y yo decía Wow Y yo dije Wow Me volví famoso Aquí en esta esquina Ya soy famoso Entre las viejitas Ya es mucho cuento Pero escúchame Cuando sales Con esa camiseta Debes honrar A aquel Que estás predicando Honrarlo En conducta Nos ha pasado Con el carro Nuestros carros Llevan el distintivo Y a veces Yo me voy a meter Hacia la brava Y allí me dice El carro Voy a meter Como la carrera Ese El evangelio Como maneja No es hipocresía Es cuidado Y respeto Al nombre Que represento Cuando la carne Se le olvida Tengo a mi esposa Y me dice Que hubo Sé que todos Ustedes y yo Estamos en proceso De perfeccionamiento Y debemos entenderlo Con paciencia Pero esto es diferente A llevar una vida Mediocre Y pecaminosa Tratando de servir A Dios De esa forma El sacerdocio Que Dios Está levantando Es el de gente Con debilidades Pero con un deseo De hacerlo bien Para Dios De intentar Lo mejor posible De agradarlo a Él Para que cuando Por alguna razón Le fallemos Podamos decirle Jesús Lo estaba intentando Y no pude Pero no fue Que no quise No pude Y Él Te dará la vara Te dará el brazo Te extenderá los brazos Y te va a ayudar Debemos honrar a Jesús Fuera de la iglesia Debemos honrarlo En familia En el trabajo En la escuela En el colegio En la universidad En el subway Hay que honrar a Jesús Tú tienes que verte Como alguien Que te están viendo No pero nadie sabe Que soy cristiano El diablo Si sabe que eres cristiano Honra a tu Señor Actúa como un creyente Cuando tu carne Te diga Mira para allá Esa mujer Piensa que los ángeles Te están viendo Cuando la mujer Este es Un hombre La piropé Pádejese bien Mija Deje de mostrarse Altanera Suave Despacio Que hay un testimonio De gloria Sobre ti Ese mirón Se puede salvar Con una actitud Correcta tuya O se puede perder Con una actitud Incorrecta tuya Dios tiene propósitos De gloria Contigo Y con tus generaciones Esto está determinado Por Dios Que es fiel A su propósito Pero eres tú Y soy yo Quienes decidimos Aceptar Este propósito Y sabe como Demostramos Que aceptamos Siendo fieles Palabras Palabras ¿Cómo es la canción? Palabras 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 Dios no juega La cancioncita De palabras Diga conmigo Acciones La Biblia dice No solo oidores Sino hacedores Se necesita Una generación Fiel Yo necesito Que usted y yo Trabajemos Hasta convertirnos En gente fiel Y digo Trabajemos Hasta convertirnos Porque tal vez En este examen Tú digas Uy yo si he estado mal Me ha faltado mucho Ok Hoy vas a salir De aquí Diciéndole Señor Aquí tienes un infiel Que está dispuesto A cambiar Alguien que no ha podido Hacerlo bien Necesito tu ayuda Y sabes que vas a encontrar Los brazos extendidos De tu Dios Que te va a ayudar Que no nos engañemos Y que el amor No nos sirva Para escudarnos En la En la infidelidad Amame Tú me amas Tú no me amas Entonces porque No yo te amo Pero te amo Y te pongo las cosas claras Porque déjeme decir Darte un abrazo Y mandarte al infierno Ubícate Sé fiel Porque necesitas Ser fiel con Dios Si no no vas a conseguir nada No te engañes ¿Qué quieres? Un payaso pastoral Que cada domingo Te cuente cuentos de mentiras Para que te vayas tranquilo En medio del camino De destrucción ¿O quieres un hombre serio Que te diga Arregla tu vida O las consecuencias Te van a aplastar Y entonces Dios Te va a hacer reaccionar Diga conmigo Dios es fiel Y permanece fiel Vamos a hablar sobre esto Porque ha servido Un pasaje de Pablo Para interpretar muy mal A Dios Segunda Timoteo 2 11 al 13 Escuche esta palabra Tan maravillosa Palabra fiel Es esta Si somos muertos Con él También viviremos con él Si sufrimos También reinaremos con él Si le negaremos Él también nos negará Si fueremos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo Lo primero que es importante Notar Es que esta palabra El apóstol Pablo Le da un calificativo ¿Palabra qué? Muy bien ¿Palabra qué? Palabra fiel El primer versículo El 11 Palabra fiel Si dice que esa palabra Es fiel Está diciendo Que no hay Ni la más mínima Posibilidad Que esa palabra No sea real Y definitiva En Dios O sea De lo que vamos a hablar A continuación Es una cosa Que no tiene variación En Dios Dios no lo va a cambiar Jamás Ya lo determinó ¿Cuál es esa palabra? Allí habla de varias cosas Saque la manito así Diga conmigo Uno Así así Diga conmigo Muertos Dos Diga conmigo Sufrir Tres Diga Negarse Diga conmigo Fidelidad Esas cuatro cosas La va a tocar Pablo No gusta mucho ¿No? La primera ¿Cuál es? Muertos Nadie quiere hablar De muertos Segunda Sufrido ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie Tercero Negarse ¿Cuántos quieren negarse A sí mismos? Es decir No hacer lo que quieren Nadie quiere Hacer lo que otro dice Y por último La fidelidad Mire lo que Pablo Habla de estos cuatro Aspectos Lo primero que Pablo Nos muestra En esta palabra Que es fiel Que es definitiva Es esta Hay una ley De reciprocidad espiritual Para los hijos de Dios Que es una ley De reciprocidad Es que Dios Determina Actuar De una forma Recíproca Que es recíproco Tú haces algo Y yo te respondo Como tú actúes Yo actúo En esa ley De reciprocidad Dios te está diciendo Yo voy a hacer Contigo Lo que tú Quieras que yo haga Contigo Tú desde niño Has querido hacer Tu voluntad Hazla Y yo te respondo Esa ley De reciprocidad Es una ley Compensatoria Donde Dios Literalmente Se lava las manos Y dice No me culpes Solo lo que tú siembres Yo me encargo De que lo recibas ¿Cómo actúe esa ley De reciprocidad? ¿La vemos? ¿Sí o qué? Lo primero Si yo muero A mí mismo Si muero A mis deseos Si muero A mi propio Proyecto De vida Dios Me asegura Una resurrección No estamos Hablando De la resurrección Final Esa ya la tenemos Por la muerte Y resurrección De Cristo Estamos hablando De la vida Terrenal Que es lo que Pablo toca aquí Si yo decido Morir A mí mismo Dios Me asegura Que voy A resucitar Nadie Puede Resucitar Si primero No ha muerto Usted se puede Salvar De la muerte En el último momento Pero si se muere Ya no lo pueden Sanar Lo pueden Resucitar Dios está diciendo ¿Quieres Una nueva vida Para ti? ¿Quieres Que yo haga De ti Una persona Totalmente Diferente Al modelo Que ha seguido Necesitas morir Primero hijo Yo no voy A poner un remiendo Sobre tu viejo Hombre Yo necesito Matarlo Para poner uno nuevo Un nuevo hombre Levantar una nueva criatura Esa es la muerte En la obediencia La muerte Del que Del que Quiere hacer algo Y dice No lo hago Porque estoy muerto Y un muerto No tiene exigencias Yo nunca he visto Un muerto Poner exigencias Los ponen Antes de morirse Después de muerto Ya no puede decir No que tíreme Cuatro paladitas Para este lado Que me echaron Tierra de los pies Cabe el favor Que el formol Bien repartido Eso no Que el cuadro Me da sonrisa Aquí con un hilo Así sea Para que quede No, eso El muerto Ya no dice nada El muerto Se fue Chao Cada que tú Protesta Si pides algo Es porque Vivo Vivo en tu carne Cada que exige Derechos Está vivo Pero cada que Te niegas A tus propias Convicciones Y deseos humanos Estás diciéndole A gritos A Dios Resucítame Señor Y Dios te va a levantar Porque si mueres A tu propio yo Él te va a levantar Con la gloria Del Cristo resucitado Para exhibirte Como un fruto De obediencia Esto diga conmigo Muerte Lo segundo Que fue Sufrimiento En esa ley De reciprocidad Dice el apóstol Pablo Que si yo sufro Voy a reinar Diga conmigo Sufrimiento Y reino Curiosamente Los predicadores Que desde los noventa Han hablado Desde los ochenta Y noventa Han estado hablando Sobre el reino El reino Una actitud de reino Son los que menos Buscan el sufrimiento Son los más cómodos Son los que pién Hotel cinco estrellas Y hablan Es que del reino Pues según la biblia Mía Según lo que dice El apóstol Pablo Que sabe más Que los predicadores De hoy Pablo dice Si tú sufres Puedes reinar ¿Qué significa? Golpéenme Flagélenme Para poder reinar Significa Significa Que detrás De todas las circunstancias Que te producen dolor Dios te está capacitando Para que reines ¿Por qué? No porque Dios Sea dañino contigo Y te quiera cobrar Lo que te va a dar No Sino porque Solo a través Del sufrimiento Tu alma Adquiere el carácter Y la cordura Para reinar En sabiduría Y humildad Sin el sufrimiento El reinado tuyo Sería levantar Alguien Un pequeño monstruo Con autoridad Y Dios no quiere hacer eso Es por eso Que nos somete A sufrimiento A padecimiento No es que el diga Te voy a hacer sufrir Sino que Dios dice El alma de este hijo Necesita ser transformado Se lo enseño Por la biblia Se lo muestro De esta forma Se lo digo predicando No lo entiende Hay una forma De que lo entienda Tócalo Apenas le toque el dolor Señor Ahí es formado Si tu Soportas El sufrimiento El sufrimiento Se convertirá En un mecanismo Que te hará apto Para tener autoridad Eso es reinar Nada más peligroso Que alguien con autoridad Y que no haya sufrido Es una bomba de tiempo Un pequeño dictador ¿Quieres darle autoridad A tus hijos? Hazlos sufrir No, no No me está entendiendo eso Pastor ¿Yo cómo voy a hacer Sufrir mis pequeños Cachorritos? Esos cachorritos Si usted no los pone En orden A los cachorritos Le vuelve una fiera ¿Oyó? Que matan Y comen del muerto Hágalo sufrir usted Para que la vida No los haga sufrir Porque como usted Lo ama Usted sabrá Cómo lo hace sufrir Hasta dónde Llega el sufrimiento Y el sufrimiento No es darle garrote Decirle a veces No Así con carita seria No No Y se acabó Nunca esperé Que me hicieras eso Le estás formando El carácter Eso es lo que Necesitas saber Lo que nunca esperó Tiene que recibirlo Eso es lo que necesita Ok Dentro de esta ley De reciprocidad Determina algo importante Y es esto Es que mi testimonio público Mi testimonio público De Jesús Determina el testimonio público Que Él dará de mí Oiga, oiga Generación de Dios Dice Si me niegan De los hombres Yo lo voy a negar De los hombres Pero Señor Te falta amor Reclámele Cuando llegue allá Es que amor No es que te den Todo lo que quieras Para que estés contento El amor de Dios No se maneja Por tu manipulación El amor de Dios Se maneja Con propósitos eternos De construir en ti Un hijo Hábil Para todo lo que Dios Quiere hacer Y a Dios No le pesa la mano Para decirte no Alguien digame Muy poco Dijeron a mí Pero escúchame En esa ley De reciprocidad Dios dice Si tú me niegas Ante los hombres Yo te voy a negar Ante el Padre ¿Qué es negar Ante el Padre? Que cada que estés pidiendo Yo diré No sé nada De ese personaje Porque él no sabe Nada de mí en público Tu testimonio Escucha esta frase Guarda en tu corazón Tu testimonio Público de Jesús Determina el testimonio Público de Jesús Sobre ti Si tú lo testificas Allá afuera Él va a testificar De ti Allá afuera Él te va a respaldar Allá afuera Él te va a bendecir Allá en tu problema Allá en tu trabajo Allá con tus hijos Allá en tus dificultades Económicas Porque tú No lo has negado Ante los hombres Porque hay gente Que lo Lo reconoce en privado Te amo mi Señor Eres mi todo Allá donde nadie te ve Necesitas hacerlo Es allá Donde todos te ven Donde haces el ridículo Donde pierdes el formato De lo aceptado Por la sociedad Es allá Cuando tú haces El ridículo espiritual Dios está dispuesto A usar tu ridículo Para hacer una obra Grande de gloria Amén Dígame Si yo niego Su amor Y su señorío En mi vida Escucha esto Que te lo está diciendo Dios Si yo niego Su amor Y su señorío En mi vida El Señor Queda libre Del pacto De respaldarme Ante los hombres Señor Me has dejado solo Tú me dejaste Hace tiempo No seas descarado No seas descarado Descarada Tú me has dejado tirado En la calle Has actuado como te da la gana Y ahora me dices Que yo te he fallado ¿Quién fue el que empezó Fallando aquí? Tú me fallaste Y yo me hice a un lado Para no hacerte el ridículo Para que no te dijeran Religioso Yo te dejé Que tú salieras A escena Con tu propio personaje Y yo me quedé Detrás de bambalinas Ahora ¿Por qué me pides Que yo traiga mi gloria Para que te aplaudan La pequeñez de tu vida? Haz tu show Yo me quedo atrás Si quieres un show grande Me llamas Y tú te quitas Y yo paso Y yo hago un show Para ti Pero no creas Que voy a ser payaso De tu propio show No, no Digan amén Digan ¿Sabe qué es lo poderoso Esto? Que esto viene directo Del cielo Diga que está a su lado Recibe ahora mismo Diga que recibe Esta negación Personal No es solamente Referente A creer en Dios Él es Dios No Es en manifestar Ante los hombres Y en mi vida Su señorío Demostrarle a los hombres Que tengo Quien me manda Si Eso Eso que parece ridículo Es lo que tenemos que hacer Tengo quien me manda No me mando a mí mismo No hago lo que me place No puedo tomar decisiones Sobre mi vida Alguien me ciñe Alguien me maneja Se llama Jesús Que a ti te controla la religión A usted lo controlan Sus pasiones Y la sociedad Y yo no me meto No se mete en lo mío Pastor No sea duro Usted no sea bobo Que por eso es que no nos respetan Un bebedor Con el hogar destruido Nos quiere decir Cómo organizar nuestra familia Que respete Primero que haga feliz A su mujer Y después me diga Cómo hacerlo yo Estamos de acuerdo Necesitamos entender Que Dios está buscando Gente fiel Si yo niego Que Él es mi señor Que Él dirige mi vida Él no está obligado A respaldarme Como Dios Ante los hombres Ahora La última parte Del texto Habla de la fidelidad Dice Si fuéramos infieles Él permanece fiel Y eso Lo usan muy mal Algunos evangélicos Que quieren usar la Biblia Para su antojo Esa última parte Que hace alusión A la fidelidad Dice que Dios Es fiel Y permanece fiel Nunca Escuche esto Entiéndalo Nunca Nuestra infidelidad Hará que Dios Se vuelva infiel ¿Estamos entendiendo El pasaje? O sea Tú puedes ser infiel Dios nunca Dejará de ser infiel Que Dios Dejará de ser fiel Que Dios diga Como me fue infiel Ahora yo no voy a ser infiel No Dios nunca Dios siempre será fiel Aunque tú seas infiel Él va a permanecer fiel Pero escúchame Esa declaración De que Dios Siempre será fiel No significa Que Dios Está amarrado A actuar A nuestro favor Para no perder Su reputación De fiel Ah no Déjenme tomarme uno Si me entendieron Eso o no No creas Que porque dice Que yo me Yo aunque tú Seas infiel Yo permanezco fiel Significa que Dios Dice Uy yo tengo que hacer Lo que estos hijos Míos dicen Porque si no Pierdo la reputación De fiel Voy a quedar mal Nada Escúchame Lo que ocurre Es que cuando tú Y yo somos infieles Él queda exonerado De respaldarnos Debido a nuestra Infidelidad Para poder mantener Su reputación De santo Y justo Usted me está entendiendo Lo que Dios Le está diciendo Señor Respeta Tu reputación De ser fiel Y Dios dice Tú has sido infiel Porque mejor No trabajamos En yo hacer Respetar Mi reputación De un Dios Santo Y un Dios Justo Cuando los hombres Me digan Tú fuiste infiel Con él Yo le diré No es que él Fue infiel Conmigo Yo sigo siendo Santo y justo Nosotros somos Tan descarados Los evangélicos Que queremos Dañar la reputación De santidad De Dios Con tal de que Él sea fiel A nuestra infidelidad Y eso está mal hecho No podemos Exigirle a Dios Que pierda Su buen nombre Para que respalde El nombre De un infiel Por ningún motivo Pienses Que Dios Deja de ser justo Deja de ser Santo Y hasta Inteligente Por tener Que respaldarte ¿Quién ha sido infiel? Dios no le será infiel Su propia Infidelidad Humana Lo alcanzará Dios no tiene Nada que ver en eso Dios solo Se hace a un lado Y espera que tu infidelidad Te dé tu fruto Y tal vez Te espera dos kilómetros Más allá en la vida Deja que él llegue aquí Cansado Vuelto pedazos Aquí lo recono Señor Y usted por acá Señor ¿Dónde estás? Eh mi hijo Estuve pegado De usted y no me vio Aquí lo estoy esperando En la caída Aquí lo espero pues Aquí el final del tobogán Pastor No sea tan cruel Usted no sea tan bobo Que por ser infiel Se ha perdido la gloria Que podía haber caminado De allá hasta acá En vez de bajar en un tobogán Hubiera podido ascender En gloria Tú lo decides Hay una regla básica Y elemental en Dios Y en la vida espiritual Apréndela Ningún religioso Ningún pastor Te la cambie La regla es elemental Y es esta Quien da más Más recibe Quien más ora Más tendrá de Dios Quien más evangeliza Más gente salva Quien más involucre Más Dios lo involucra En su gloria Quien más se mantiene limpio Más confiable Será para Dios Quien más reconozca Su necesidad E incapacidad Será más lleno De la gracia Y la misericordia De Dios Es una regla Es una ley No la trate de alterar Porque ahí te mueres Hay un principio Elemental Que quiero dejarlo En los corazones De cada uno de ustedes Y es este Una generación infiel Siempre será el motor Que le da paso A una generación fiel ¿Qué significa? Que cada que hay Una generación De gente infiel Es esa generación Infiel La que le está Diciendo a gritos A Dios Levanta otro Que yo no di la medida Y vivimos en tiempos Donde el cristianismo Es demasiado infiel No voy a meterlo A toda una bolsa Pero lo que vemos Como cristianismo No se parece Al carpintero de Galilea Con eso Esa generación De evangélicos Le está diciendo a Dios Levanta otra gente Que nosotros Estamos ocupados En hacer dinero La generación Es infiel Es a sus principios Pagarán el precio Escúcheme esto Con su deshonra Para que otros Se impongan Y los sobrepasen La infidelidad De otros Va a mover a Dios A poner su bendición Sobre gente Menos capaz Que tú Pero más fiel ¿Qué pago con esa tristeza De todo el auditorio? Dígale que está a su lado Dios tiene planes contigo Dígale que está a su lado Dios tiene planes contigo Pero no lo menosprecies No lo menosprecies En el pasaje Que leímos Al principio Dice que Dios Se va a levantar Un sacerdocio Yo me suscitaré Un sacerdocio Fiel Ese sacerdocio Nuevo Se levanta Debido A la incompetencia Y a la infidelidad Del sacerdocio Que había La infidelidad De los hijos De Elí Obligó a Dios A levantar Una nueva criatura Es decir El milagro De Ana Se debió A la infidelidad De Elí Cada que tú Eres infiel Estás obligando A que Dios Haga un milagro Con otro Pero si eso Te parece maluco Te lo volteo Para que lo dores Por las dos partes La infidelidad De otros Hará que Dios Te dé tu milagro Lo que otros Han despreciado Significa que Dios Se está poniendo Los ojos en ti Dios lo va a hacer Contigo Porque otros Más capaces Que tú Están despreciando Dios Samuel es solo Una tipología De lo que vendría En el pasaje Me suscitaré Un sacerdocio Eso es una tipología Aunque era real Él iba a nacer También está hablando De lo que ocurriría Proféticamente Ese sacerdocio Real Del que estaba Hablando Samuel No era solamente Él como sacerdote Sino un sacerdocio Mejor que el actual En ese caso El sacerdocio De Aarón La palabra Nos habla Del nuevo sacerdocio Es el sacerdocio Según El orden De Melquisedec Que según La carta A los hebreos Es el sacerdocio Mejor El sacerdocio De Jesús ¿Lo vemos? ¿Si o no? Estamos bien de tiempo ¿No? Ya ya Porque ya termino La introducción Y ya empiezo El mensaje En propio Hebreos 7 Escuche esto Póngale cuidado Lo que el Espíritu Le dice Hebreos 7 15 Al 21 15 Al 21 Y esto es aún Más manifiesto Si a semejanza De Melquisedec Se levanta Un sacerdote Distinto No constituido Conforme A la ley Del mandamiento Acerca De la descendencia Si no Según El poder De una vida Indestructible Había un sacerdocio Por linaje Ahora se levanta Un sacerdocio Que tiene una vida Indestructible Pues da testimonio De él Oiga como lo da Testimonio Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Queda pues Abrogado el mandamiento Anterior A causa De su debilidad E ineficiencia Pues nada Perfeccionó La ley Y de la introducción De una mejor esperanza Por lo cual Nos acercamos A Dios Y esto No fue hecho Sin juramento Porque los otros Ciertamente Sin juramento Fueron Hechos sacerdotes Pero este Con el juramento Del que le dijo Juró el Señor Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Pastor ¿Y quién era ese tipo Melquisedec Con ese nombre Tan bonito? Ya te cuento Cuando Abraham Venció a los reyes De quedarla a Homer Fue a vencer A los reyes Para poder socorrer A Sodoma y Gomorra Porque él era Más santo que Dios Entonces salió Con la victoria Y le salió El príncipe de Sodoma Tipología del infierno Y le dijo Quédate con el dinero Y déjame la gente Porque el diablo Siempre está Printándole ese negocio A la gente Quédate con la plata Y dame el alma O sea consigue Cores Casa Y carro Pero dame el alma Y dame tus hijos Y tú Tontamente no lo entiendes Y haces eso Eso es lo que haces Trabajas para hacer La plata para ti Mientras tu generación Se lo lleve el diablo Pero escúchame ¿Sabes qué le dijo Abraham? Le dijo No, 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 no Nunca Nunca Para que tú no digas Le dijo Yo no voy a tomar Ni un cordón Del calzado Porque tú nunca digas Que tú me enriqueciste A mí Y dice que enseguida Le llegó Melquisedec Un sacerdote Que dice la Biblia Que no tiene principio Ni fin de días El origen de él No, no existe Pero su oficio Lo llama Sacerdote de Salén De Shalom El sacerdote O sea El príncipe de Shalom El príncipe de paz Cristo mismo Y apenas ese Se le apareció Dice que Abraham Lo vio y dijo Wow Este no me está pidiendo Plata Este vino a darme Una bendición ¿Sabe qué hizo Abraham? Dice que tomó el diezmo Y se lo entregó Le dijo Todo esto es tuyo Le entregó los diezmos Y él no tenía pastor Que le enseñara Ni Biblia Ni había seminarios De prosperidad Pero él era agradecido Él dijo Este es el que me ha dado La victoria Y le llevó los diezmos Y apenas le entregó Los diezmos Dice que Melquisedec Lo bendijo Y la bendición de Abraham Está en Melquisedec Ese Melquisedec Dice la carta A los hebreos Que es un sacerdote Que no tiene Ni principio Ni fin de días Es Jesús mismo Como el sacerdocio Antiguo Se había corrompido Ellos eran sacerdotes Por linaje Les tocaba Eran de la tribu sacerdotal De la familia sacerdotal Ahora Dios dice Yo voy a traer uno Que tiene vida eterna Y entonces aparece Jesús El nuevo sacerdote Ha hecho de la iglesia De usted y de mí Nos ha hecho real sacerdocio Somos constituidos Debido a la infidelidad De los primeros ¿Me está oyendo eso? La infidelidad De los de Aarón Constituyó a los de Melquisedec La infidelidad De mucha parte De la iglesia cristiana Va a levantar Un nuevo sacerdote Un nuevo estilo De cristianismo Santo Que ame a Dios No tendremos Los laureles Que tienen ellos Pero tenemos La fidelidad Que ellos no han tenido Y eso es más importante Para Dios Somos un real sacerdocio Y estamos llamados A corresponder a Dios Con fidelidad Leamos una vez más El texto de Samuel 2.35 Primer libro Yo me suscitaré Un sacerdote fiel Que haga conforme A mi corazón Y a mi alma Yo le edificaré Casa firme Y andará delante De mí ungido Todos los días Noten las características Del sacerdocio ¿Cuántos quieren ser Parte de ese sacerdocio? De ese servicio Ese nuevo estilo De cristianismo No estoy hablando Del estilo de cristianismo Que pone una Biblia Aquí en la mano Para poder disimular Lo que no tiene En el corazón No estoy hablando de eso No estoy hablando De las mujeres Que se ponen vestido largo Para poder disfrazar La perversión Que hay en su alma No hablo de eso Ni en los hombres Que aprendan a decir Aleluya Santo Dios te bendiga Para tapar La podredumbre Que hay en su mente No Estoy hablando De un nuevo estilo De cristianismo Gente que está convencida Que va a ser fiel Que va a luchar Por ser fiel Que se levantan Todos los días A ser fieles Que lo intentan Y si fallan Van y se arrodillan Buscan de Dios Y Dios lo levanta ¿Cómo es este sacerdocio? Primero Es un sacerdocio fiel Diga conmigo Sacerdocio fiel No fiel a sus intereses Sino fiel A quien lo llamó Y lo constituyó Cuando tú estás hablando Con un amigo ¿Cuál es tu interés? ¿Ser fiel a tu amigo O ser fiel a Dios? Eso hay que mirarlo A veces estamos pensando Más en cómo quedar bien Con la amistad Con el familiar A quedar bien Con el que pagó por ti Y te está constituyendo Como un servidor Para mostrar la gloria de él Tienes que pensarlo bien Es primero Dios Que mi amigo Me llama bobo Pues prefiero Que Dios me llame fiel Y no que mi amigo Me diga Que interesante Y Dios me diga Infiel Porque ese será El nombre que recibiremos Cuando lleguemos Dice que cuando lleguemos A su presencia Lo primero que nos dirá No nos dirá Oh Dios te bendiga Santo Aleluya Gloria No diga Ven Buen siervo ¿Y qué? Y fiel Eso dice Jesús Así nos recibirá En el cielo Cuando lleguemos Ven Buen siervo Y fiel Y entonces repicará En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor La fidelidad En lo pequeño Te hace apto Para la gloria grande Lo segundo Es que este sacerdocio Es un sacerdocio Que actúa Agradando El corazón de Dios Es decir Este nuevo cristianismo Opera Alineado Con los procedimientos De quien lo llamó Y lo constituyó No hace lo que quiere Ni como él quiere Ni como le parece Sino quien lo constituyó Ahora en esto De quien lo constituyó Los rebeldes Les gusta mucho Hacer lo que les da la gana Y decir Dios me lo dijo Mentiras Si Dios no te pone Una autoridad No te ha dicho nada Dios habla Por las autoridades Y si no Mira toda la Biblia Mira lo que dice Apocalipsis En las cartas A las siete iglesias La gente dice Oh la carta es Mirna La carta no va a Esmirna Ni va a Tiatira Ni va a Éfeso Eso no es verdad La Biblia dice Escribe a quien Al ángel Al mensajero Dios habla Con autoridades Para mantener Firme su autoridad No habla Con los de abajo Habla con la autoridad Por eso tenga cuidado En nuestro crecimiento De iglesia Tenga cuidado Que Dios me dijo Que me diga A través de mi papá Alguien dígame Hace tiempo Vino una persona Dios me ha dado Una palabra Ay no Yo tengo Yo tengo Profeta propio Yo tengo Profeta propio Si Dios me va a decir Algo No crea Que un rosario Es tan torpe Para no entenderlo Él lo entenderá Me llamará Me pondrá un correo Y me dirá Joven esto es lo que Dios dice Gracias por lo de joven Le diré yo Doctor pero Dios Uno puede exhortar Claro una cosa Es una exhortación Que queda supeditada Que yo la entienda Y la acepte Vengo a exhortarte Que no te sientes así Se te dañan Las venitas De las piernas Ok Ya usted Termina esa exhortación Te agradezco mucho Dios te bendiga Pero mira yo creo Ya me diste la exhortación Te vi Adiós Ya yo veré que hago Problema mío con Dios Chao Gracias Estamos de acuerdo Porque hoy no tendríamos En cada persona En cada creyente Un profeta Entonces hay un desorden En la iglesia Estamos de acuerdo Mis amados Pero hay que tener Muchísimo cuidado Necesitamos Mantener Nuestro corazón Alineado A los procedimientos De Dios Como dijo Dios Que lo hiciéramos Ah que yo quiero El evangelio Cambia Yo lo quiero hacer Es con un uniforme Rojo Con bandera zapote Bonito Espero que ganen Muchas almas Pero así no nos dijo Dios aquí Algo en otra casa Mantén el espíritu De tu casa Porque eso es El sacerdocio nuevo Está sujeto A un espíritu Alguien dígame Tercero Este es un sacerdocio Que dice Que agrada El alma de Dios Que significa Que agrada El alma Que no opera Según lo que El sacerdote Siente Sino según Lo que siente El que lo llamó Y lo constituyó Yo siento Que a mí me parece Despacio No te preguntan Opiniones Tú solo Obedece Pregúntale a él Que quieres Que yo haga Y entonces Vas y lo haces Alguien dígame Estamos de acuerdo Cuarto Este es un sacerdote Que dice Que habita En una casa Dice Habitaré en mi casa Ungido Todo el tiempo Que significa Esta casa Es que este sacerdocio Es parte de una visión Dada por el que Lo llamó Y lo constituyó La visión No la da Dios Porque este ministerio Va a crecer mucho Y va a llegar Mucha gente Pastor Hagámoslo así Pastor Yo lo veo así Pastor Se me reveló Una gallina Me mostró el pico Y me dijo Que era así Tendremos que decir Le mate la gallina A un zancocho Pero venga Y haga lo que aquí decimos Que Dios nos está diciendo ¿Cómo? A todo Yo tengo una opinión Usted tiene El opinadero Trate de que El opinadero Sea espiritual Porque si es carnal No me opines Porque me sacas De la banda Pero si tú quieres opinar Tú me lo dices A mí en el Espíritu Yo voy a orar Y si es de Dios Lo vamos a hacer Si no es de Dios Te digo gracias Y ya Estamos de acuerdo Para asegurarnos Que nos mantenemos En la visión de Dios No es para mantener El señorío del pastor Sino para mantener El señorío del que nos llamó Del que nos da la visión Es el espíritu de la casa Y quinto El sacerdocio Que Dios levanta El nuevo estilo De cristianismo Es un cristianismo Que camina Bajo una Bajo unción Todo el tiempo Diga conmigo así Haga la manito así Haga así Diga Todo el tiempo Porque nos cansamos En los ochenta Y en los noventa De ver esas unciones En las iglesias Se caían Se caían Aceite para allá Traigan Tírenle un trapo A la hermana Y cobran La viejita Y el otro Allá caía Allá Que revolución Que poder Y salían de ahí A seguir viviendo Lo mismo El mismo papá Gritón La misma mamá Altanera El mismo muchacho Es obediente Eso es puro show De iglesia No estoy diciendo Que no sea la unción De Dios Es la unción De Dios Pero no opera Para nada Porque no hay Un sacerdocio Que la aplique Lo que Dios Está levantando Es gente Que sale ungida Es decir Gente que entra A No Frills Ungido Entra a la Royal Bank Ungido Se monta El subway Ungido Va a su trabajo Cuando el jefe Lo trata mal Y sigue ungido Tiene la unción Para vivir Una vida De fidelidad A Dios En todo lugar ¿Cuánto están Enchufados Hasta aquí? Ok Dios se pone Frente a ti Esta mañana Para demandar De ti Una respuesta Certera Y definitiva Mucha parte Del cristianismo Actual Ha sido Inoperante Y ha sido Infiel a Dios Y siendo Muy honesto Yo que tengo Treinta años De ministerio He sido parte De los infieles Yo he sido Muy infiel A Dios Es por eso Que lo amo Tanto hoy Porque su misericordia Es la que me sostiene Pero no crea Que por mi infidelidad Del pasado Yo voy a predicar Infidelidad Al contrario Voy a usar Mi dolor Para decirle A otros No lo hagas así Hazlo bien Desde el principio Dios determina Levantar Un nuevo tipo De creyentes Para esta ciudad Y para esta nación Un nuevo tipo De creyentes Es que antes Que cualquier cosa Están ocupados En ser fieles A su Dios Te pregunto ¿Aceptas el reto De ser un nuevo Sacerdocio Para Dios? Aló Probando Uno Dos Tres Está bajito El sonido Afuera Aparece Aló Pregunto ¿Aceptas el reto De ser un nuevo Sacerdocio Para Dios? ¿Aceptas el reto De superar Los estándares No de la sociedad Canadiense Sino de la iglesia? ¿Aceptas el reto De convertirte En la solución De Dios Para este tiempo Y para este país? Ok ¿Aceptas el reto De hacer de tus hijos Gente superior A los modelos De Lee? Es decir A los modelos Evangélicos Ha terminado El tiempo De la mediocridad Religiosa Ha terminado El tiempo De la tibieza Espiritual Ha terminado El tiempo Del cristianismo De iglesia Santa Dentro de la iglesia Y mundana Fuera de ella Ha terminado El tiempo De las excusas Este es el tiempo De la victoria No más excusas No que mi papá No que mi mamá No que no me quiso No que el pastor No me hizo No que el otro pastor Allá me dijo No que una vez Me hicieron Deje tanta tontería Este es el tiempo De que se pare Y conquiste Hay algo grande Para ti No sigas en tu pantano Del pasado Mira al frente Hay algo grande De parte de Dios Este es el tiempo De tu gloria Este es el tiempo De tu conquista Este es el tiempo De tu resurgimiento Este es el tiempo De tu fidelidad Tu fidelidad Marcará Un antes Y un después De tu fidelidad De tu fidelidad De tu fidelidad De tu fidelidad